Muy buenas amigos y amigas de youtube, aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Mario y Luigi compañeros en el tiempo. En el anterior capítulo ya hemos avanzado en el castillo Shroop el cual tiene un parecido al castillo Peach debido a que el castillo Shroop en efecto era el castillo Peach hasta que invadieron los Shroop. Y hablando de Shroop nos topamos con un dúo de Shroop bastante similar al de los hermanos Mario con sus respectivas formas infantiles. El Shroop maestro cargaba al Shroop aprendiz. Y después de eso nos encontramos con una especie de torre donde habría que subir a contrarreloj. Y para hacerlo habría que usar la rueda, habría que rodar o si no no llegaríamos. Y puede parecer que ya estemos cerca del final, pero a mi parecer creo que no. Y ya estamos cada vez más cerca de la batalla final. Sin más que decir que siga la aventura. En efecto, aquí hay una plataforma para cuatro. Y abrimos una nave espacial. Oh oh, estamos encerrados. Oh oh, la nave se mueve. Ha empezado a moverse solo, ¿verdad? ¿Qué? ¿Controlarlo? ¿Y mandar esos OVNIs Shroop de paseo estelar? ¡Claro, brillante! Y todo gracias a Luigi. No está mal. Pero no sé cómo se controla. Por supuesto. Ya lo tengo. Primero, debes golpear aquel bloque que flota. Golpealo. Efectivamente. Ha aparecido otros bloques, ¿verdad? Y el indicador ha comenzado a moverse también. ¿Deberías poder detener el indicador golpeando el bloque correspondiente? Sí. Esa es la teoría. Pongámosla en práctica con el bloque de bebé Luigi. Y... ¡Mister! ¡Interesante! El OVNIs Shroop se eleva hasta la altura del indicador. ¿Qué has parado solamente? Ahora que bebé Mario goteé su bloque también. Es cuestión de paciencia. Sí, así se hace. ¡Fantástico! Ahora es turno de Mario. Oye. ¿Tú también quieres probar Luigi? ¡Ja, ja, 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 ja! Vaya, vaya. Ignorando al pobre... A... A Luigi. De acuerdo, adelante. Sí. Ahora le toca el bloque de Mario. Ahora sí. Que es diferente al del resto. Lo... Lo de... Lo de... Entenderás cuando lo golpees, Mario. Listo. Como puedes ver, ese bloque dispara. Y... Lo hará aunque no golpees los otros tres. Ya. Los molestos OVNIsam apareció de nuevo. Sería ideal tener más tiempo para practicar, pero no es así. Ha llegado el momento de la verdad. No falléis. Mmm... No. Veamos. Ups. Me equivoqué. Ahora. Mmm... Fabuloso. Intentemos eliminar un OVNI Shrub más. Ups. Ups. Me equivoqué, botón. Listo. La precisión no es muy fuerte pero hay que intentarlo En el blanco Han vuelto Deberías poder eliminar esa nave de la misma forma Ciclo de suerte indicado Y listo Eliminado Ups, me equivoqué botón Un poquito más Ahora Listo En el blanco Listo Ups, me equivoqué Ups, me equivoqué En el blanco En el blanco Y falta uno Y falta uno Bravo Aunque hemos demorado un poco más Pero bueno No pasa nada Vaya pedazo de mini juego En el que hemos hecho Hemos completado Supongo que ya se eliminaron los ovnis No, no voy a guardar por si Por si la nos cae Y listo Bueno Vengo el momento de bajar a pie Ahora Supongo que ya no Ya no hay Supongo que ya no hay obstáculos que me impida hacer alguna de esas dos tuberías Aquí no puedo pasar Obviamente Así que Y por el otro lado Tampoco Por obvias razones Momento Si mal no recuerdo Este es el puente que rompió Bowser En Eso es Aún más extraño Se supone que estamos en el pasado Y el puente Que destruyó Bowser Fue en el presente Curioso Cuanto menos Y Aquí hay una tubería Y otra Pues si Bastante curioso Simplemente quería verificar que no haya algo Como una judía o algo por decirlo Para ver Vamos a probar con la tubería Número uno Perfecto Todavía 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 es bastante pronto Como para Todavía es pronto Como para Como para cerrar el video Un segundo Voy a mirar Si No No creo que pueda Debe haber alguna forma De poder Bajar Por lo visto Ups Como Se me había Como pudo haberme Olvidado Bueno Bueno Vaya Como dije antes Como que la precisión No Veamos si Los debes Pueden Alcanzar No No pueden Entonces Va haciendo turno De los adultos Un momento Ya sé Ya sé Aquí puedo usar El salto tornado Pero aquí no se puede Me parece Me parece Bastante Curioso Veamos Una judía Pues Mire por donde se Mire Es bastante Curioso Y por aquí No No creo que pueda Y se me había olvidado Esa judía Vale Así que Sí que La tenían Escondida Un segundo ¿Qué tal Si Ya Ya veo Ya veo Cuál es El propósito De De esas Plataformas Primero Vamos a poner A los hermanos Mario En su ubicación Y ahora Perfecto Trabajo En equipo Aquí viene El trabajo En equipo Perfecto Ups Me equivoqué Se me había olvidado Cambiar Y ahora Turno De los bebés Y Ya Bajamos La plataforma Vamos a ver Vamos a ir A invocar A los hermanos Mario Perfecto Ups Siempre Se me olvida Cambiar De De Modos Y ahora Sí Podemos Enviar A los Bebes Hermanos Mario Tranquilamente Ya lo suponía Voy a ver Verificar Si Por si acaso Deje algo Y va a ser Que no Bueno También es una También Para pasar Por acá Ah Por aquí No es Me equivoqué Creo que Me apresuré Demasiado pronto Wow Cinemática A tope Oh Oh Ahí Ahí Tenemos Será una Transmisión Creo que Ni nos Ve Ni nos Oye El Bebe Mario Y sus Martillazos Esa voz Me suena Será Mario Ha venido Por mí Quizás El impacto Haya Completado El circuito Estoy Encerrada En una Sala En la Parte Superior De la Estatua Pero Pero Como Fin De la Transmisión Parece Que El equipo De Vigilancia Se ha Roto Al menos Sabemos Que La Saplice Está Salvo Creo Que Esa Tueria Lleva Los niveles Superiores Interesante Hay que Continuar Que Siga La Aventura Listo Vaya Vaya Curiosa Estat Para La De Un Momento Champiñones Voy a Ya que Estamos Voy a gastar Esos Champiñones Que No me Va a Servir Nada A fortuna Ya Guardados Listo Como Como Que Aquí También Encontramos Objetos De Poca Curación Variedad Por Donde Las Mire Ramos De Flores Vaya Me Imagino Que Ese Chomp Va a Ser Un Problem Pero Bueno Parece Que Este Chomp Nos Ha Desviado Bueno Ya Que Estamos Cerca El Punto De Guardado Y Ya Que Estamos En Los 18 Minutos Un Par De Minutos Más Cerca De Los 20 Y Lo Voy A Dejar Por Ahí Si Les Gusto No Deben Darle Un Champi Like Suscribirse Si Todavía No Lo Están Activar La Campanita Para Recibir Las Notificaciones Y Por Que No Compartir El Video Con Amigos Eso Es Hasta Luego